Bienvenidos a Noticias y mucho más agradecidas del favor de su sintonía. Hoy les saluda a Scarlett Hernández. Y Jessica Hazmón por Nairobi. Diloria, nuestros saludos a quienes que nos sintonizan a través de Televisión Dominicana, por supuesto en los Estados Unidos y en las islas del Caribe, y a aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por estar ahí. Vamos a iniciar con las informaciones, porque en medio de la crisis suscitada por los fallidos comicios municipales, la Junta Central aceptó este martes la solicitud de los partidos de oposición de convocar a audiencias públicas para analizar el montaje de las elecciones extraordinarias del 15 de marzo. El organismo también solicitó a la OEA la permanencia en el país y sus observadores hasta que concluyan el nuevo proceso electoral y anunció que solicitará a IFES y UniónRE apoyo para investigar la causa del fallo masivo del voto automatizado que obligó a suspender las elecciones del domingo. Para enviarnos la información, Aris Beltrés se encuentra en vivo desde Logrando Electoral con más detalles. Adelante Aris, buenas noches. Gracias, buenas noches Carle, Jessica, así es. Muchísimas informaciones que compartir con ustedes en el día de hoy aquí en la Junta Central Electoral y hay que decir que el Pleno se reunió por espacio de 7 horas este martes y como bien ustedes dijeron, han hecho varias solicitudes. Entre ellas, han solicitado el Pleno a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y a la Unión Interamericana de Organismos Electorales UniónRE, un equipo de técnicos para la realización de una investigación técnica del sistema de voto automatizado a las boletas electrónicas que fueron cargadas a las máquinas de votación utilizadas en las elecciones del pasado domingo. También decir que el Pleno pidió a la OEA, como bien ustedes informaron, la permanencia de su misión de observadores electorales aquí en el país para todos los procesos electorales del año 2020. Hay que destacar que la Junta Central Electoral ha informado que con estas solicitudes a IFES, uniones y la OEA busca mayor transparencia en los próximos comicios. También hay que decir que el Pleno de la Junta Central Electoral acogió la solicitud de 14 organizaciones partidarias quienes solicitaron este viernes la realización de una audiencia pública para tratar el montaje de las elecciones municipales. Por supuesto que esto fue fijado para este miércoles. También hay que decir que en los alrededores del órgano electoral, el Movimiento Marcha Verde y otros ciudadanos de la sociedad civil se manifestaron exigiendo pues la destitución o la renuncia más bien del Pleno de la Junta Central Electoral y del Procurador Yanalai Rodríguez y están convocando para el domingo 23 a una manifestación pacífica. Vamos a escuchar. Hay reunión a las 4 de la tarde, vengo a cumplir con el deber que deben estar ellos, en vez de estar incidentando y boicoteando, siendo minoría en el país, debieron estar aquí. He dicho que debe investigarse. Ese personal que trabaja desde hace tiempo aquí, él mismo, ¿ustedes no vieron el sol de la tarde? ¿Dónde él admite que tiene influencia aquí? No solamente pedimos la renuncia, sino que establezcan un proceso totalmente diferente al que se ha vivido hasta este momento, porque lo sabemos que lo que no funciona es el sistema. Ya no funciona el sistema, ahí está la problemática. Elegir un nuevo presidente de la Junta Central Electoral, que no cuente solo con la aprobación de los partidos políticos, sino también de las universidades, de la organización de la sociedad civil, el movimiento social comprometido con la lucha contra el fin de la impunidad y los medios de comunicación. Porque también Danilo Díaz, delegado político del PLD ante el órgano electoral, al salir de la reunión que tenían con la Dirección Nacional de Elecciones, donde decir que la oposición no se presentó porque más temprano había pedido que le dieran respuesta a su solicitud, que fue dada, pasada a las seis de la tarde. Este informó que las boletas se empezarán a imprimir a partir del jueves, pero tratamos de conocer la opinión del Director Nacional de Elecciones y rehusó hablar del tema. También decir que el pleno de la Junta Central Electoral está convocando para mañana a las diez de la mañana aquí en esta Junta Central Electoral a todos los partidos políticos para tratar el tema de la audiencia pública. Esta es toda la información que tengo. Por supuesto, a las diez en nuestra emisión estelar nosotros vamos a ampliar esta información. Es todo lo que tengo. Ahora yo paso con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Aris, por todos sus detalles. Mientras el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y el candidato presidencial del PLD expresaron su apoyo a la decisión de la Junta Central Electoral de fijar para el 15 de marzo la celebración de las elecciones municipales de este año. Wilkin de la Cruz tiene detalles en vivo desde el Hotel Blumol. Adelante, Wilkin. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En el caso de Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, dijo que en principio vio con preocupación el hecho de que fueran suspendidas las elecciones municipales en el nivel manual debido a que las mismas estaban funcionando de manera normal. Según Miguel Vargas Maldonado, el voto manual se celebraba en el 78% en el lugar en que se escogería el 78% de las autoridades municipales. Sin embargo, dijo que ya no es tiempo de mirar atrás, sino continuar con el mismo entusiasmo para lograr más posibilidades de alcanzar puestos en el nivel municipal. De su lado, el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, declaró que lo importante ahora es continuar trabajando para obtener resultados positivos en las elecciones del 15 de marzo. Miguel Vargas habló durante el acto en el que ofreció su respaldo a los candidatos del nivel municipal del PRD, mientras que Gonzalo Castillo hizo lo propio en un acto en el que recibió el respaldo de varios movimientos de apoyo del sector externo. En el caso de Gonzalo Castillo agregó que favorece el que se queden los observadores internacionales que están en el país tanto para las elecciones del 15 de marzo como para las elecciones del 17 de mayo. Escuchemos a ambos líderes. Apoyamos esa decisión y estamos ya listos para iniciar los procesos que tenía que haberse realizado el pasado domingo, pero por razones que aún desconocemos, evidentemente no fue posible culminar ese proceso. Quiero decirle que nuestra campaña Gonzalo 2020 va a seguir apoyando a todos nuestros candidatos municipales hasta la celebración de las elecciones en marzo 15. Destacar que también para el día de hoy estaba prevista una rueda de prensa del opositor Partido Revolucionario Moderno, pero la misma fue suspendida debido a que alegadamente han surgido otras pruebas o otras situaciones que esa organización deberá evaluar para más adelante ofrecer detalles de estas informaciones que han surgido nuevamente. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias SN tendremos más detalles de estas informaciones que hemos compartido hasta este momento. Ahora regresamos al estudio. Wilkin, gracias. Una conversación por WhatsApp al que obtuvo acceso a Noticias SN. Se verá que el jefe de la avanzada del candidato presidencial, Luisa Binader, fue alertado por un empleado de la compañía telefónica Claro sobre un supuesto intento para atentar contra los suspendidos comicios del domingo. Ambos hombres permanecen detenidos por la policía para fines de investigación. Jessica Soriano nos amplía. En las conversaciones, el empleado de Claro, Manuel Antonio Regalado, le dice al jefe de seguridad de Abinader, Ramón Antonio Guzmán Peralta, que un coronel de apellido asiático intentó entrar a la central de Herrera de forma sospechosa, pero que no le permitieron la entrada. Confirmamos que estaba bajo investigación el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, policía nacional. Y el técnico declaró Manuel Antonio Regalado Martínez. Ya que tenemos información vincula al coronel y al técnico con el conocimiento de una posible trama de lo ocurrido el pasado domingo. El empleado de la telefónica escribió además que el día anterior a las votaciones cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara a los candidatos. Hace mes y medio el coronel fue integrado como parte del equipo de seguridad de la escolta de Luis Abinader como candidato presidencial. El domingo él comunicó que un amigo suyo le había informado que alguien estaba tramando intervenir en los sistemas de la Junta Central Electoral. El director de la policía, Ney Aldrin Bautista, dijo que en su momento dará detalles basado en la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Nosotros tan pronto como institución tuvimos conocimiento, inmediatamente iniciamos un proceso de investigación que no tiene nada que ver con el proceso técnico forense pericial que debe trabajar la Junta. Mediante un comunicado, la compañía de telecomunicaciones Claro confirmó que Antonio Regalado es empleado de la empresa y precisó que hay que esperar los resultados de la investigación. El director de la policía aseguró que tras recibir información de la situación se ordenó un allanamiento a la vivienda del coronel de esta institución, aunque dijo desconocer si allí se encontró alguna prueba en su contra. Jessica Zoriano, Noticias S.I.N. En ese orden el apresamiento del coronel y el empleado declaró no es más que un allante por parte de la policía y el partido de gobierno, así señalaron este martes los diputados de la oposición. Los lejistas reiteraron que los partidos de oposición no tienen recursos de ningún tipo para llevar a cabo tal operación. El viejo modo de la policía hacer su trabajo, buscar un culpable, distraer la atención de un pueblo que está consciente de que todo este fraude viene dirigido desde el gobierno. Por cuanto el que se siente vencedor no taculiza, no incidenta y el PRM en estos momentos tiene la moral muy alto, las posibilidades del triunfo son muy elevadas para estar incidentando procesos. Mientras al ser cuestionados sobre el discurso emitido por el presidente Medina, indicaron que el mandatario dejó insatisfecho al pueblo dominicano que esperaba una respuesta directa de lo ocurrido en las pasadas elecciones. Precisamente en torno al tema, como oportuna calificaron instituciones de la sociedad civil la locución del presidente Medina sobre la crisis política desencadenada tras los fallidos comicios municipales. Ambos organizaciones coincidieron en que la salida a la crisis política debe incluir una investigación integral para determinar con certeza el origen del fallo en los equipos del voto automatizado. No hay duda que ante una situación sin precedentes de la suspensión de las elecciones, el presidente de la república tenía que dirigirse al país y además en su condición de dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. Además el presidente habló en un tono que parecería que a lo que está aspirando es a la reconciliación. En su alocución el presidente Medina dijo que el gobierno tiene el compromiso de proteger la institucionalidad democrática y de garantizar el respeto al orden constitucional. Una gran cantidad de funcionarios de casillas asistieron este martes desde muy temprano a la sede de la Junta Central Electoral de Santiago para exigir el pago de dietas por el trabajo realizado durante los fallidos comicios. El organismo de elecciones señala que en un comunicado que este martes pagará primero a los presidentes y secretarios generales, mientras que el viércoles y jueves se entregará las dietas a los vocales y a los técnicos. Y para que no se pierda ninguna de nuestras informaciones y pueda volver a ver aquellas ampliadas de su interés, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Noticias S&N 24 horas. ¡Al volver!